Chicos, creo que van a abrir la última Uy, abrieron donde está Piggy Cuidado amiga, cuidado, abriste más Cayó en la trampa Ahora sí chicos, miren, miren, miren Ahí están las tres puertas, como les dije, intentaron abrir la primera Ahí está Piggy, uy, cayó en la trampa No, perdió Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el canal, el día de hoy chicos, nueva actualización De mi casa en Piggy Ahora chicos, tiene Dos cosas nuevas que son Algo trolls, también pueden Ver que le puse una especie de alberca La alberca de mi casa Es inflable, pero yo aquí La he puesto, pues La he puesto de piedra chicos, la he puesto De piedra, porque inflable No podía ponerla, pues ha llegado el momento De enseñarles ahora sí los Verdaderos cambios troll, y quiero enseñarles Primero por la parte de adentro Porque no sé si recuerdan, pero subiendo Las escaleras nada más teníamos El extintor, y lo conseguían Super fácil, ahora no chicos Porque van a tener que reventar aquí con una TNT que tenemos en el patio Y después encontrarán Tres puertas, solo una Es la correcta, así es que Tendrán que jugar este juego de elige la puerta Correcta, porque en la primera Que es la naranja, se encontrarán Con Piggy, esa es la puerta Más incorrecta de todos chicos Y es justo la primera que creo que La van a abrir así, luego luego Después tenemos la puerta dorada ¿Qué tenemos aquí? Pues no Tenemos mucho más que fuego Y también tenemos algo De lava chicos, así es que Esta segunda puerta no nos lleva A absolutamente nada Tampoco, por último tendríamos aquí El candado celeste Al abrirlo, ahora sí detrás de estas Cajas de herramienta encontraríamos el extintor Para poder continuar con el Escape, pero imagínense Ustedes que si sacan a Piggy y se vienen Para acá, no hay espacio Para escapar, después de esto Chicos, ahora sí les voy a explicar Por acá, por afuera lo que tenemos También les voy a enseñar Dónde está la TNT Miren, la TNT la dejé aquí Súper cerquita Una vez que consigan La llave de herramienta Con el extintor Lo que van a poder hacer Es abrir esta zona chicos Antes era muy sencillo Porque simplemente corriendo Agarrabas el martillo Ahora, ¿qué pasa? Si abres y corres Te vas a caer a la lava Y estás perdido También hay algunas zonas Que no tienen nada Y caerías al vacío Así es que tienes que ir brincando Con muchísimo cuidado Y aquí en la última zona Agarrar el martillo Para posteriormente Poder intentar Escapar Chicos En sí, esas son las dos Actualizaciones Que he hecho chicos También acá en la parte de arriba Donde dice aquí Lucky He puesto la llave Más lejos Porque lo que hacían Es que se ponían aquí Parados en la Y Y la agarraban Sin siquiera hacer El último salto Bueno, eso ya no se va a poder Tienen que saltar Pues ahora sí Sin más Voy a abrir el servidor Para todos Y vamos a ver Quien cae En las trampas De la puerta Incorrecta Le damos aquí En settings Le vamos a dar Que puede entrar Anyone Que significa Cualquier persona Y con esto chicos Uy, están entrando Ey Están entrando Súper rápido Ya todos Madre mía Ahora sí Ahora sí chicos Ya tengo a varios Vamos a iniciar Con los que estén Rápidamente No quiero que vean Donde tengo Las nuevas cosas Y listo chicos Comenzamos el escape Lo primero que tienen Que hacer Son poquitos Lo primero que tienen Que hacer Es conseguir La llave roja Ey Nadie la ha agarrado Se vinieron para acá Directo Pero por acá No se puede pasar amigo No, no, no Así no se puede Necesitan primero La llave roja Es que nadie la ve O qué pasa Es que nadie la ve O qué pasa Ey listo Alguien tiene la llave roja Chicos Alguien tiene la llave roja Muy, muy bien Eso Ahora sí Tienen que abrir Por este lado Con la llave roja Hay que abrir Por este lado Van a conseguir La llave morada Listo, listo, listo Están avanzando Están avanzando Perfecto Ya alguien tiene La llave morada Y van a poder acceder Al patio Van a poder ir al patio Ey Nadie abre la morada ¿Quién tiene? Abran ahí Listo Quitaron candado morado Están buscando Por todos lados chicos Ey ¿Quién nos cerró la puerta? Ahora sí Ey Ya están aquí en la alberca Nadie ha visto chicos Que por acá tengo la TNT Ey amigos La TNT Les voy a hacer como que les ayudo La TNT La TNT La TNT Ya la encontró Ya la encontró Nuestro amigo de pelo azul Ey Que pro, que pro Ese va adentro Esa va adentro Chicos Nuestro amigo de pelo azul Creo que va a caer En nuestras puertas Vamos Va para allá Va para allá Venga Venga, venga, venga Vamos a ver si cae Listo chicos Listo chicos Ey Ya la puso Ya va a poner la TNT Ponla amigo Oh, explotó ¿Qué va a abrir primero? ¿Qué va a abrir primero? Ey ¿No cayó en la trampa? ¿No? No No cayó Nadie cayó en la trampa A ver chicos Tengo que hacer un cambio Porque como ya vieron todos Donde está Piggy Lo más seguro es que no van a querer abrir ahí Vámonos a eventos Vamos a poner un Piggy Spawn por aquí De este lado así Y ahora sí chicos De este otro lado Les vamos a poner Por acá les vamos a poner el extintor Muy bien, muy bien A eso se le llama estrategia Lo ponemos por ahí Y listo Ahora sí Vamos a invitarlos Lo más seguro es que se vengan hasta acá Hasta el fondo A querer abrir Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver si caen en nuestra trampa Ahora sí que les he cambiado El lugar donde está Piggy Ya alguien tiene rápidamente la llave roja Es que ya se lo saben chicos Ese fue el problema Que ya pudieron practicar Ni modo Vamos a ver si alguien cae en la trampa O no Amigos Alguien agarre la TNT Creo que la tiene nuestra amiga de pelo rojo Nuestra amiga de pelo rojo lo tiene Ese va acá arriba Ese va acá arriba amiga Ese va acá arriba Ven, 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 ven Sígueme, sígueme Que yo te guío Ey, y nuestra amiga de pelo rojo Ey Chicos ya están abriendo por acá Ya tienen la llave blanca Pero les falta el martillo y todo eso Y la amiga que tiene la TNT Esa va acá arriba amiga Esa va acá arriba amiga Vamos Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta arriba Venga, venga Tú puedes, tú puedes Ponla ahí Cuidado chicos Va a explotar Vamos a ver si alguien cae en nuestras puertas Incorrectas Uy Si abren la última Chicos van a abrir la última Chicos creo que van a abrir la última Uy Abrieron donde está Piggy Cuidado amiga Cuidado Abriste más Cayó en la trampa Han caído en la trampa Necesitan abrir la primera Ey Piggy Chicos Piggy no acaba con nadie No Corre 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 No Acaba de terminar con alguien chicos Acaba de Uy Piggy tiene a todos acorralados Miren eso Miren eso Tiene a todos acorralados No pueden agarrar el extintor Rápido Alguien vaya por el extintor Lo necesitamos Rápido Alguien vaya por el Uy yo tengo miedo Yo no voy Yo por ahí no paso ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? No, no, no Yo tengo miedo Ey se animó Vámonos No Otro más que pierde chicos Otro más que pierde nuestra zona de puertas Es muy complicada chicos Es muy complicada Cuidado Cuidado Hay que alejar a Piggy de aquí Creo que nada más queda ella ya eh Es la única sobreviviente me parece Uy chicos no me lo creo No me lo creo Cuidado con Piggy Cuidado con Piggy Cuidado con Piggy No, 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 no Uy me atrapa a mi Ey abre abre Cuidado No Chicos Ha perdido Ahí va Piggy Ahí va Piggy Creen que alcanse No Me va a atrapar a mi Casi me agarra Amiga ve por el extintor Ya lo tienes Ya lo tienes acaso Creo que no lo tiene chicos Creo que no lo tiene Vamos a ver si alcanza a agarrar el extintor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Listo Listo Lleva para allá Tengo miedo yo Tengo miedo yo Tengo miedo yo Agárralo Rápido ahí viene No, 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 no No Otra que perdió Chicos es imposible mi mapa Es imposible Ey Ya me escapé A ver Vamos a ver si yo lo puedo terminar chicos Vamos a ver si podemos terminarlo Nuestros amigos cayeron en las trampas Y entonces les ha sido imposible Vamos a ver si nosotros lo logramos chicos Venga Quitamos aquí Vamos por este lado Agarramos Agarramos la llave de herramienta que tenemos por aquí Listo Tenemos llave Cuidado viene Piggy Cuidado viene Piggy Uy Me salvé Ahora hay que venir por esta zona Miren Abrimos aquí Y lo que les digo Esto es de lo más difícil también Cuidado que Piggy puede venir sin problemas Miren, miren Piggy puede venir sin problemas Uy Cuidado No, 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 no Uy No lo agarré No lo agarré No, si lo agarré No, uy Casi perdí chicos No, hasta yo pierdo en mi mapa No me lo creo No me lo creo Miren como quedó Piggy A ver chicos Le he hablado a Cory Para que intente escapar de la casa Ya le expliqué que es muy parecida a nuestra casa Con algunos detalles Y algunos agregados ahí de fantasía Pero bueno Vamos a ver si puede lograrlo Vamos a ver si puede conseguirlo Y a ver si cae en nuestras trampas En nuestras puertas Troll A ver si elige la correcta O la equivocada Vamos a comenzar Vamos a darle play Vamos a darle modo bot Para ir detrás de ella chicos Bueno chicos Comenzamos Ahora sí Le quedan 25 segundos Para que salga Piggy Así es que Rápido Cory Ah, pero ¿Para dónde vas? Ah, está checando el terreno Ok, ok, ok Ya vio dónde están los candados chicos Vamos a ver si encuentra la llave Uy, qué pro Encontró la llave Perfecto Ya trae la llave La llave roja Vamos a ver si puede abrir por ahí Y a ver qué otra cosa se encuentra Abre la llave roja chicos Dentro está aquí el estudio Aquí es donde les grabo yo los videos Y todo eso Agarró la llave morada Y ahora sí Se dirige hacia afuera Vamos a ver si encuentra La TNT chicos Vamos a ver si la llave roja Vamos a ver si la llave roja Y ahora sí que está Vamos a ver si la llave roja Miren, ahí están las tres puertas Aquí tiene que poner la TNT Chicos, me voy a poner de este lado para ver todo muy bien Ya la puso explotó Uy, ahora sí Miren, miren, miren Les dije Va a abrir la primera Y ahí está Piggy Cayó en la trampa Chicos Uy, no Creo que está perdida ¿Qué? Piggy, no Ey, Piggy se vino por mí No, Piggy No, es por ella Cuidado Eh, ahí va Piggy Cuidado No Chicos Está muy complicado ¿Le ayudo o qué? ¿Le ayudo o qué? ¿Le ayudo o qué? Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Vamos a traernos a Piggy por este lado Porque logró Ey, no Se regresó Piggy No Piggy está ensañada No Hola Ey, qué pro Qué pro, Cory Wow Oigan, cayó en la trampa Pero logró escapar de Piggy Oye, muy bien Muy bien Ahora vamos a la parte de afuera Porque le faltan más cosas por hacer A ver si ve dónde va el fuego Uy, chicos Vamos Que viene Piggy para acá Cuidado Y va por ella, miren Y va por ella Es que Piggy le encanta a Cory Ahí ya Ok Perfecto Uy, no, 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 no Uy, casi pierdo, chicos Casi pierdo La vamos a esperar aquí Yo creo que ahí va a encontrar La llave de herramienta ¿Dónde está Piggy? Piggy anda por otro lado Miren dónde anda Piggy Oigan, no sé si Piggy Puede acabar con ella desde ahí Cuidado Ya salió Cory Ya salió Cory Eh, qué pro, qué pro, qué pro Ahora sí tiene que usar la llave de herramienta Abre ahí, chicos Cuidado que eso es troll Vamos a ver si puede lograrlo Vamos a ver si puede pasarlo Ey, eso es difícil Eso es difícil Vamos a ver Ahí va Oh, va pasando bien Va pasando muy bien Cuidado que ahí viene Piggy Y Piggy puede saltar por eso No, 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 no Va a agarrar Uy, cuidado No Lo tenemos muy cerca Corre Corre No No quiero perder Corran todos Ey, lo logró pasar Qué pro Wow Ese sirve para desbloquear En la puerta de salida Oye, muy, muy bien, eh Esperaba menos, la verdad Uy, no Casi la atrapa de nuevo ¿Se puede por aquí, por atrás? Uy, creo que sí Creo que sí ¿Qué es lo que falta, chicos? ¿Qué es lo que falta? Ya nada más falta la llave blanca La... Ah, no Falta la llave verde Y la llave blanca Ok, 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 ok Vamos a ver si puede encontrar la llave verde ¿Dónde está, Cori? ¿Dónde está? Chicos, ¿a dónde se metió? Aquí, ya está aquí afuera Perfecto Para encontrar la llave verde Tienen que pasar los obstáculos Que dicen Lucky Hacia allá, hacia arriba Vamos a ver si lo logra Piggy ya no sé dónde quedó, eh Piggy ya no sé dónde quedó Ahí está Ahí va hacia arriba Cuidado ¿Creen que llegue? ¿O se cae en la Y? Eso Oh, wow Se cayó al final ¿La tienes? ¿La tienes? No, no la tienes No la tienes No la tienes Nuevo intento Sí funcionó Lo que les dije, chicos Que la mayoría la agarraba Desde ahí, desde la Y Y no querían hacer el salto Bueno, ahora la tienen que hacer a fuerza Piggy no sé dónde quedó, eh A ver, ahora ¿Llegará o no llegará? ¿Salto extremo? ¡Eh! Llegó, llegó Bien ahí Va a traer ya la llave verde Y ahora sí Con este va a conseguir La llave blanca Y ya Prácticamente haría el escape, eh Prácticamente con eso haría el escape Vamos a ver si lo consigue Oye, ¿pero qué haces? Aquí está el candado verde Agarra llave blanca, chicos Eh, creo que escapamos, eh Creo que escapamos Y abrimos ahí ¡Perfecto! ¡Escapamos, chicos! ¡Oye, muy bien! ¡Perfecto! Y bueno, chicos Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Ya que con eso Me ayudan muchísimo Ya saben también Que los quiero un montón Y nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Chicos Voy ¡Suscríbete al canal!